48 profesionales de instituciones públicas y privadas del país finalizaron con éxito la maestría en Derecho Constitucional, convirtiéndose así en los primeros egresados en dicha materia en Honduras. En donde pues 48 hondureños y hondureñas de la diferente institucionalidad pública y de la institucionalidad privada de este país han pues completado un plan académico en donde culminan pues con el plan de asignaturas o plan curricular de esta maestría que ha sido una maestría de alta calidad con los mejores docentes a nivel internacional, tanto españoles como del ámbito americano, así que pues nos damos como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas muy satisfechas por esta encomiable tarea académica que se ha desarrollado. Este posgrado es un esfuerzo académico realizado entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Universidad Internacional de Valencia, España, el cual brinda a los profesionales herramientas fundamentadas en un criterio científico del derecho constitucional. Son simples estudiosos del derecho constitucional hondureño, ellos hoy son científicos del derecho constitucional. Y con esa formación tienen el suficiente criterio para analizar entonces las instituciones constitucionales hondureñas, igual que lo tienen para poder acometer cualquier estudio de cualquier institución constitución del mundo. Son los únicos profesionales en derecho constitucional que hoy tiene el foro hondureño en general. El problema que hemos tenido hasta la fecha es que ha habido empíricos del derecho constitucional que desafortunadamente con sus malos consejos o consejos equivocados o malas interpretaciones han causado todos estos desastres en el país. Hoy ya no, hoy tenemos una playa de científicos del derecho constitucional que cuando den una opinión la van a dar desde el punto de vista científico. No como hasta ahora se ha manejado el derecho constitucional desde el aspecto estrictamente político. Algo muy importante, obviamente al concluir somos máster, somos especialistas en la materia de derecho constitucional y obviamente somos mejores hondureños para el fortalecimiento de nuestra patria como tal. Todas las clases fueron a través de profesionales de distintos rubros, españoles, suramericanos y con vasto conocimiento que ellos nos lo transmitieron a nosotros con el fin de que nosotros transmitamos y defendamos nuestro país con mejores herramientas. Autoridades de la Universidad de Valencia fueron parte de la ceremonia de clausura de esta que es la primera promoción de la maestría en derecho constitucional, misma que fue impartida por un buen número de docentes de países europeos y latinoamericanos. He venido a impartir el último de los módulos del máster de derecho constitucional que versa sobre constitución económica. Yo realicé mis investigaciones primigenias en el marco de la libertad de empresa que es una parte de la constitución económica y por tanto lo que está explicando es el marco constitucional español y también el hondureño de la libertad de empresa y de la intervención pública en la economía como dos maneras de afrontar la gestión de la economía. Es decir, el sistema económico se fundamenta en la libertad de empresa pero también en la intervención del Estado en la economía y por tanto lo que hay que ver es si el modelo constitucional preserva ambas funciones o se decanta hacia una o hacia otra. Siempre es buena la cultura y el conocimiento del derecho. Yo creo que la impartición en la Universidad Autónoma de Honduras de una maestría en derecho constitucional pues va a abrir mucho las mentes evidentemente es un reto para los profesionales el compatibilizar sus trabajos habituales con el estudio pero estoy convencido de que va a prosperar y germinar la semilla plantada y que los frutos los veremos en un futuro próximo. El coordinador de dicho posgrado destacó que actualmente se desarrolla el proceso de inscripción para lo que será la segunda promoción de la maestría en derecho constitucional la cual será impartida tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Laura Noelia Díaz UTV